Acaba de traer el cinturón que lo acredita como campeón mundial No, como el mejor boxeador del año 93 del mundo Como el mejor boxeador del año 93 Fue con la caja y se lo llevó, no sé si irónicamente O para demostrar algo Automáticamente, aparte, fue su primera decisión Llevarse donde está Cherkis Vialo y Horacio Garcialla ¿Por qué? Porque Cherkis dijo algo que Yo no había peleado con Made Que por eso no se me daba la Olimpia Más allá de la Olimpia, todavía merecido Que este chico no me interesa Pero por la misma cantidad de rivales y peleas Me hicieron el mejor boxeador del mundo en el 93 en la AMB Y los últimos dos que votaron para que yo sea el mejor boxeador del mundo Fueron dos colombianos ¿Se lo diste con bronca o se lo diste con ganas de aclarar los puntos de vista de cada uno? Mirá, no sé si bronca o qué Yo la pasé muy mal por los comentarios de Cherkis Y por los comentarios de Mauro Viale Me hicieron muchísimo daño moralmente Me destruyeron Que incluso en esta pelea última Por esa pelea, por esos comentarios que hicieron Yo hice todo lo contrario que tendría que haber hecho Tenía un plan de pelea hecho Pero cuando vi al negro adelante Y vi a... Se me cruzó Cherkis, Mauro Viale Todo aquello El de... ¿Cómo es? El del diario popular Negrelli Que había sido amigo mío Y bueno, fui y me comí un piñazo de aquellos Por ir a hacer exactamente la misma pelea Que tendría que haber hecho una pelea Inteligente, frío Como una... Una víborra Tenía que ser muy frío Como mi estilo, ¿no? De pelear calculador Esperando, no Pero fui a la guerra Con un hombre que pega terriblemente fuerte Para demostrar que... ¿Quién es el campeón? Vamos a ver... Ernesto Carlos Tenés, hemos estado hablando Yo creo que... Hay varias cosas De las que se puede... Sobre las que se puede desarrollar Pero básicamente Me da la impresión De que hay una interpretación Explocada Porque... Lo que yo dije Es que mi recomendación Era que Coggi no debía pelear más No, no, no Primero dijiste Ah, te presento a Nero Rivero Porque dijiste ¿Quién es Nero Rivero? El más grovial a la noche Cuando estuvimos nosotros en la mañana Y después dijeron ¿Por qué no le dieron el Olimpia a Coggi? Y vos dijiste ¿Por qué no? Peleó con nadie Quitando todo el mérito Que yo había hecho durante todo el año Que había batido un récord mundial Hacer cinco peleas Cinco defensas Un título mundial Mi opinión Es que no le ganaste a nadie Esa es mi opinión Esa es mi opinión Entonces quiere decir Que salga muy poco de consejo Si la cuestión Si la cuestión es Demostrar Que vos sos el mejor boxeador del mundo Porque la AMB te dio O la... Sí, la AMB te dio el cinturón De mejor boxeador del mundo Estos hechos son incontrastables ¿De qué sirve la opinión De un periodista? De un humilde periodista Que puede pesar un periodista En la mente de un campeón Como vos Comparado con este cinturón ostentoso Que has venido a mostrarme A nosotros Ah, es ostentoso Bien Es un gran... Es significativo Si yo influí Para que ganara la pelea Me siento muy contento Porque yo quería que vos ganaras la pelea No, me influíte Para que me peguen la piña No, no Eso es morboso Eso es perverso No, no, no Yo fui al ataque innecesariamente Eso es morboso Eso es perverso Quien pueda desear la derrota de otro No está dentro de lo que yo interpreto Que es mi actitud de vida Y que ha sido mi actitud de vida Durante 32 años de periodismo De manera que Dos cosas La primera Insisto En que vos no deberías pelear más Esta actitud me la demuestra Primera cosa Segunda cosa Yo creo que En esta última etapa De tus seis defensas No hay Aquí Rivales relevantes Que me demuestren O que me pongan a mí En la situación de Coincidir Con algo Que es mucho más importante Que mi opinión Y si mi imagen Se te cruzó en el ring Para ganar la pelea No, no Te repito Para comerme la piña Fue esa imagen Para comerte la piña Para comerme la piña Porque hice totalmente Todo al revés De lo que tendría que haber hecho Y salir a bocear Yo no te creí Vos querías que te aclarara Vos querías que te aclarara Ahora Ese es un aspecto Con respecto del otro Del otro tema Sería bueno Si hubiéramos sabido Que venías Este es el tema Porque vos sos otro boxeador ¿Por qué no puedo pelear? Porque no Es si vos podés pelear Y vas a tener mucho Ceder González A los que vas a poner No caos Porque Ceder González No es nadie Pero vos no tenés que pelear Porque lo que está en riesgo De tu salud Y los que sabemos boxeo Lo sabemos ¿Por qué? Porque sí, mijo Porque vos ya estás permeable A los golpes Porque ya no alcanza Tu actitud física Te presento a mi doctor Que tiene todas las cosas Todos los análisis Todo lo que yo me hago Eh... Pero está... Perdón el tema Yo no voy a discutir Sobre este tema Y no estoy saliendo De defensa de Chequivialo Bajo ningún concepto Porque además Él se puede defender solo La gente que estamos En el boxeo Pero que estamos en serio En este negocio Del boxeo Que lo conocemos de adentro Que lo hemos amabado Que hemos estado horas Adentro del boxeo Sabemos Que a veces Con todo el enorme Respeto que tengo Por los médicos Que hay otras cosas Que van más allá De la opinión de un médico Va más allá Pero dejémoslo al médico Yo estoy dolorido Por la actitud Yo creo que Un tipo De la envergadura moral De Juan Martín Lático Coyi No debió haber hecho nunca Esto que hizo acá ¿Y qué quedó para mí, gordo? Emitir tu opinión Juan Emitir tu opinión Como lo has hecho Y te la tienen que respetar Pero vos crees Que Cherky Vialo Te apuntó los cañones No Equivocado o acertado Cherky Vialo Lo único que hizo Fue defender al hombre Más que al boxeo Y no lo entendieron Así ¿Y los consejos Se le dan a los amigos? Yo creo que Si Cherky Vialo Iba a defender al hombre Más allá del periodista Le hubiera llamado Juan Vamos a tomar un café Mira, te aconsejo De que te retire Ya no te veo bien Y todo Y eso fue la primera vez En la primera pelea Por eso no vinimos Por respeto Volvió a hablar en la segunda Ya no Porque que yo sepa El señor Cherky Vialo No le aconsejó El retiro a Nicolino Noche Después de sufrir Dos tremendas palizas Con Frazier Con Kipan Belé Y al contrario Alentó su retorno En su rentré No le aconsejó Al señor Martillo Rolán Que se retirara Después de sufrir Tres knockouts Contra Hagler Y nunca Jamás Le aconsejó su retorno Entonces Yo no sé Por qué ahora aconseja De que se retiren Cuando yo no vi Que nunca le aconsejara Que se retirara Y lo demás El señor Cherky Vialo Tiene una forma muy particular De ver las cosas Y no tiene razón O sea Le hubiera llamado A Juan en privado Y le hubiera dicho Mirá Juancito Me parece que Yo te quiero De todo corazón Me parece que Ya no es tu momento Fijate tal y tal cosa ¿No? ¿O vos qué opinás? Tengo padre Tengo madre Porque yo no A mí me preocupa Y lo dije acá en el programa Y voy a interrumpir Bueno, no, no Pero Me preocupa porque Me parece que está premiado Me dijiste Me ibas a dejar hablar Ahora te dejo hablar Habla Porque él Se fue de gráfico Se va de teleferes Yo me fui de Rivadavia Tomé competencia De Córdoba Yo me fui de Rivadavia Y a alguien le dice Que se mete en la vida privada Que le diga Mirá Tomate el bonde Y acá porque no serviste Perdóname Pero no es la vida privada Rivero ¿Cómo es el asunto? No es la vida privada No, no, no No, pero es una cosa así El señor Cherky Vialo Le voy a pedir al señor Rivero Que me beneficie Con su silencio Habla mucho Porque el señor Rivero No tiene identidad Para hablar de mí Porque yo no voy a permitir Que el señor Rivero Me juzgue Y porque si el señor Rivero Tiene algo que decirme Este programa termina A las 12 de la noche No voy a robarle Más tiempo al público Y no voy a permitir Que este caballero Venga aquí a enjuiciar Ni mi carrera profesional Ni a mí como persona No lo voy a permitir Por tres razones Primero porque no tiene identidad Segundo porque no es nadie Y tercero Porque yo a los botones No les doy micrófono De última De última Que ponga la cámara Mire la cara del señor Que es el reflejo del alma La cara de Coggi Y la cara mía Un poquito Y que se fije Realmente Debiste saberlo impedir No, no, para nada Fue un hecho lamentable Con este señor no Con este señor no Lastimoso este señor Para mí está terminado A menos que el señor Coggi Quiera alguna otra satisfacción A quien sí estoy dispuesto A dar la situación que quiera No, me pareció un hecho lamentable Es el que es el veneno que tiene adentro Hay gente que seguramente Es el que es el veneno que tiene adentro Seguramente hay gente Que se está divirtiendo con esto Por supuesto Que está gozando con esto Como hubo mucha gente Que llamó a un programa De Mauro Veale Para apoyarme Y no pasaron la llamada De verdad se llamaron todos Y no pasaron la llamada ¿Eso es periódico real? ¿Será por qué Rivero? Porque yo vivo de otra manera ¿Eso es periódico real? Vivo de otra manera Vivo de otra manera Y vos tenés que dejar Cable dos o tres veces Así sin... Pero está hablando Es la opinión de un periodista Es la opinión de un periodista ¿Qué es esto? Ahora un periodista no puede opinar Pero estamos todos locos Pero estamos todos locos ¿Pero qué es esto? ¿Cómo se puede bancar esto? ¿Cómo un periodista no puede dar su opinión? ¿Cómo se puede bancar lo que dijiste vos? Bueno, yo me tengo que bancar lo que dijiste Bancártela vos ahora, papá Yo me la tengo que bancar Entonces viene acá, mi querido Juan Se sienta acá Y discutimos el problema mano a mano Pero no con esta actitud, Juan ¿Por qué? Porque no, porque me parece Que es una actitud despreciativa esta Y él no fue despreciativa con usted Equivocado, acertado Lo que buscó, claro Es un poder de interpretación Es un poder de interpretación Me quitó todo el mérito Durante todo el año Que batía un rey Que me lo quitó Así de un poderazo Porque él tiene el poder De estar atando a una cámara Son opiniones, Juan De pronto para mí Es un periodista Que está aquí de la cuestión El meollo de este asunto Sí Y a mí me parece lamentable este hecho No, a mí no me parece nada A mí sí Si hubiera sido otro periodista El que aconseja eso Que no lo interpreten Me parecería lamentable Que no interpreten el mensaje El señor Cherkis Vala No me parece nada lamentable Ustedes creen Porque aconseja Diferentes cosas En similares situaciones No le aconsejó Al señor Nicolino Loche Y no le aconsejó Al señor Martillo Pero vos te des una memoria bárbara, Rivero No, no, no Pará, pará Ahora está hablando Ahora soy yo Ahora estoy hablando yo Estoy dando yo mi opinión Lo que quiero que interpretes, Juan Interpretes vos Sí Es que yo no tengo ningún afán En que coye piada ¿Cómo? Sí, con vos no es la cuestión Con vos no es la cuestión, con vos no Al contrario ¿Qué es lo que ocurre contigo? Y hablaste y fuiste un tipo de voceo Que durante toda la vida fuiste voceo O sea que vos lo que decís es permitido Porque sabés, estudiaste Nadie te contiene nada vos Tengo que llegar a esto porque Esto es lo que me importaba De todas formas, bueno Yo les agradezco que hayan venido Que el programa haya sido vehículo Por lo menos para expresar Estos dos puntos de vista Que evidentemente no han podido conciliarse El público En definitiva la tribuna Sabrá sacar sus propias conclusiones Teniendo en cuenta La libertad con que opinaron ustedes Y la libertad con que opinaron también mis compañeros Hay un punto de vista Que no comparten Comparto el punto de vista del gordo Que esto es muy feo Pero el que calla siempre dice el doctor Que no puede hablar siempre de este señor Muy bien Esto no Esto es muy feo Tiene razón el gordo Esto no ha ocurrido Pero si no se cree que va a tener razón Vos debiste haberlo aconsejado Obaldo para que no lo hiciera No, no, no Te estoy dando la razón Que esto es muy feo Pero si no la gente se va a creer Que tiene la razón de este señor No, no, se podría haber discutido De otra manera Porque es muy irónico Él se cree que hablando pausadamente Y hablando lindo Tiene razón Obaldo es así A veces hay que hablar con el corazón Obaldo vos debiste haber impedido esto Porque vos no estás solamente para aconsejarle que pelee con González O para ministrarle la plata También estás para ayudarlo a caminar bien por la vida No, gordo Hablamos todo con él Está bien O sea que él no me aconseja pelear O tal o maneja mi dinero O sea que con él somos amigos Y los consejos los doy en privado Los doy a 33 millones de personas No, pero yo lo que quería Es que me diera ser privado Tengo que completar Por favor, Néstor Le voy a decir a Colli Porque ha ocurrido A lo mejor con algunos otros boxeadores Obviamente Que se ha encallado la boca No, no, no Entre Tengo muy claro esto Colli Entre ser querible Y ser creíble Yo prefiero ser creíble Y también ha pasado con otros boxeadores Con quienes hemos estado En relaciones Interrumpidas por mucho tiempo Algunos por años Cuando a lo mejor Los que hoy Te adulan el oído Nadie me adulan el oído Cuando a lo mejor Los que hoy te adulan el oído Y se valen de vos Para alcanzar notoriedad Y convertirse en hombres Conocidos Públicamente Ya no estén a tu lado Porque esta Lamentablemente Ha sido una verdad inexorable En la historia de los boxeadores Por lo menos de los boxeadores argentinos ¿Por qué le decís por lectores? Yo voy a estar Yo voy a estar a tu lado No, no, gracias Te agradezco Te agradezco de corazón Muy bien Lo tenemos que cantar Gracias Hasta la próxima Esto ha significado Esto ha significado La pausa Queríamos dejar claramente expresado Los diferentes puntos de vista Perdón, Rivero Esto es su canal de televisión No, es No, perdón, perdón No, no, no Por favor Por favor Nosotros expresamos en el mundo De las ideas Y allí en ese mundo Y allí en ese mundo Por favor Ya terminó, eh Perdón Hemos llegado afortunadamente Pocas veces me ha tocado Moderar una situación Tan difícil como esta Yo les pido a ustedes La generosidad de su silencio Porque esto es un hecho Demasiado especial Que ha ocurrido acá Nosotros acá Nos manejamos Acaba de